Vamos con Armando Martínez, que se encuentra en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. Nos están reportando afectaciones al concreto debido a las raíces de un árbol. ¿Es peligroso o no? Tú que estás allí, cuéntanos Armando. Buenos días. Muy buenos días, Argelia, Nina. Estamos, como lo mencionas, las motocicletas 1 y 2 de primera línea, atendiendo las denuncias que nos hacen el favor de llegar a través del WhatsApp y de las redes sociales. Como lo mencionas, me encuentro justo en la zona de la Colonia Doctores. Es Doctor García Diego, casi esquina con Niños Héroes, donde nos reportaron, mira nada más, este árbol es un tule de aproximadamente 40 metros de altura, pero que ya las raíces prácticamente ocupan un carril de la cinta asfáltica. Ya prácticamente aquí no puede estacionarse en ningún vehículo, ni puede rodar ningún vehículo, evidentemente. Además de que las raíces también han botado la banqueta del paso peatonal. Este es uno de los dos árboles que prácticamente están cerca de este punto. Mira, le voy a pedir a mi compañero Gabriel Campos, que está en las imágenes, que nos vayamos de este lado, porque los vecinos fueron los que nos alertaron. Esta también es una de las imágenes que tengo. Toda prácticamente nos comentan que fue hace aproximadamente unos 4 o 5 años que les pusieron el pavimento para que pase aquí la gente y desafortunadamente ya está roto. Señora, muy buenos días. Buenas tardes. ¿Su nombre? Juana Rita Saavedra. Platíquenos, ¿desde cuándo tiene esta problemática? Uy, ya tiene años. ¿Y qué le dicen las autoridades? Que no hay presupuesto, que si es posible hasta el próximo año que vaya yo otra vez a ver si nos pueden atender, porque ahorita no hay presupuesto y que no tiene caso que ahorita se haga la solicitud, porque como ya van de vacaciones, entonces no va a haber ninguna... Salen de vacaciones y no trabajan. Y ya no trabajan, entonces está hasta enero. Hasta enero. Hasta enero, pero aquí sí es un peligro, porque viene la gente y se cae aquí en la banqueta, la entradita de la banqueta. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo escucharon de viva voz de la gente que vive aquí en esta situación. Es justo doctor García Diego, casi esquina con niños héroes en la colonia, doctor, es la zona centro. Ok, nos comenta que es el número 139. Aquí están, miren, las raíces, ya botaron la guarnición de aquel lado. Muchas gracias. Bueno, Nina, como lo ves, este es el reporte aquí, desde las calles de la Ciudad de México. Pero primero la vacación, así que pues habrá que esperar. Habrá que esperar, como dice la señora, hasta enero a que lleguen a arreglarlo. Muchas gracias, Armando Martínez. Seguimos a la orden, cuídense.